Y les contamos que los moradores del barrio Los Andes en el sector de Chimba Calle al sur de Quito denuncian una fuga de agua sobre la calle Chambo y uno de mayo aseguran que ya han solicitado la reparación a la empresa responsable sin embargo no han tenido respuesta positiva al respecto. El flujo de agua es abundante y constante, es lo que más molesta y preocupa a los moradores del barrio Los Andes en el sector de Chimba Calle al sur de Quito y es que denuncian que el daño lleva una semana y pese a las constantes solicitudes para su reparación no han tenido una respuesta positiva. Ya llamamos para que vengan a arreglar pero nos dijeron de 24 a 48 horas y no se han asomado hasta ahora. Que nos mienten, que ya vienen, que mañana, que mañana son cuatro días y esto se humedece y que puede pasar. Usted nos da solución, dijeron que 48 horas, pero ya son ya cuatro días. Relatan que la fuga inició hace algún tiempo en la mitad de la calle Chambo con una pequeña filtración de agua que aún se puede notar. De pronto esta creció a un costado de la cera. Pero esto ya venía desde más antes, en plena mitad de la calle, saber cómo sale una agua, ¿no? Creo que es del medio porque viene para este lado y por ahí está saliendo el agua. Creen que no se trata de agua potable, sino de aguas hervidas. Y de agua hervida. No es agua potable porque con la mascarilla que estamos puestos no olemos. Pero ayer, vivo acá a la vuelta, me saqué la mascarilla a mediodía con sola pesta. Ante ello temen que la calzada pueda verse afectada. Esto puede ser una afectación porque vaya a una casa y dice para abajo, hay filtraciones de agua. Por ello solicitan una vez más a las autoridades competentes la intervención urgente. Que por favor vengan a solucionar este problema. En Quito informó Adriana Arpujas.